¿Está experimentando? Está ofreciendo distintas opciones. ¿Te pongo para allá? Es muy rico. Si lo echaba dentro del vaso, rindo más. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3. venir, usted eligió un domingo para venir, con la simpleza intacta, con la canción que abraza, atismos de ansiedades, propias de humanidades, le pude percibir, no le mezquine tarde, si ya está aquí, relájele entrecejo, vuelva a reír, urgente de guitarra, de coplas que se escapa, materialice historias, acuda a la memoria, desboque su sentir, lo invito a caminar más despacito, a que sus trancos sean más cortitos, alimente su soñar, cambie el modo de observar, que el cuenco de sus manos no desborde, anímese a soltar lo que le estorbe, que este mundo ha de esperar, lo que tenga que esperar. Lo invito a divorciarse del porvenir, regálese presentes, y baila aquí, cicatrizando heridas, oriundas de otra vida, abrace a su elegida, regálele sus días, disfrute el compartir. Martín Lo bello está en lo simple, saben decir, y su amistad, compadre, reside ahí, Martín en este día, la muerte está rendida, venciendo a la tristeza, fe les dejo en esta mesa, a que sus trancos sean más cortitos, alimente su soñar, cambie el modo de observar, que el estorbe, que este mundo ha de esperar, que este mundo ha de esperar, lo que tenga que esperar. Bueno, ahora voy a cantar como macho. Muy buen inicio. No como vengo cantando. Vibrato. Bien lejos ya. Guitarra flanco, guitarra flanco, guitarra flanco. ¿Por qué? La verdad no se graba nunca. No como vengo. Gracias por ver el video.